y como siempre buenos días buenos días buenos días buenos días feliz viernes ya nos queda poco para que se acabe el año los viernes los viernes son buen día vamos a ver si cogemos alguna rabirrulla porque no tenemos la suficiente carnal suficiente 4.4 vamos a pegar saliendo de la marina 4.5 pies saliendo de la marina el mar aquí está que es un plato en la bahía ahí lo que hay son nueve nudos de viento cuando está el mar así plato si siempre estuviera así se pudiera crucir a 50 millas pero no siempre está así vamos a dejarlo un poquito y como a Juan a 52 vamos a tocarlo a 53 lo podemos llevar hasta 56 en este bote camina a 56 millas escoge 6300 puertas y con todo y eso miren la economía que tengo estuvo ojo junto y todo el día por calor estamos de frente a la bahía bueno estamos de frente a la bahía bueno estamos de frente a la bahía salimos de la isla vamos a ver si cogemos una rubia bueno lo que digamos los puntitos que tengo marcados tiene ahí la rapalita para no desaprovechar que ya en diciembre 31 enero primero ya cierra el grupo estamos ya en 55 pies bueno se puede pegar una macarela un serrucho que tenga hambre cualquier pelágico eso que amaneció con hambre la suerte es loca por ahí viene un velero, un velero a toda máquina mira eso que rico mira tú me vas a comprar un velero claro mi amor te lo voy a regalar para aniversario mira eso que rico va ese velero sin apuro para ningún lado hay buenos huevos aquí de 70 a 60 a 53 52 buenos huequitos aquí yo aquí en esta zona he cogido buenos palcos y buenos grupitos también en años anteriores allá va eso allá va eso mira ahora cómo va eso a bajar vamos a pararnos por aquí vamos a pararnos aquí por los 70 pies bueno vamos a esperar a que los peces lleguen tenemos aquí bastante comida no trajimos mucho chon pero hay bastante sardina y eso pero vamos a hacer un cafecito un cafecito vamos a hacer un cafecito ahora que no hemos tomado café bueno o con el juguetico vamos a echarle agua el juguetico nuevo la cafeterita nueva vamos a echarle agua el aire acondicionado bueno vamos a arrancarlo de otra manera también ahí empieza a calentar esta cafecito acá está mucha agua mira ahí está limpiando primero los combustibles está moviéndose esto pero que es un fenómeno cremita aquí hay cremita vamos a echarle mitad crema y mitad leche estamos hasta con aire aquí enfriando vamos a apagar el aire que está pasando allá afuera que está pasando allá afuera apúrate que hay tremendo que está pasando allá afuera va a echarle o no que huele la crema el brain vanilla la cafetera nunca está en altamar no ahora sí ahora sí estamos de verdad vamos a hacer para la moneta un cappuccino y vamos a hacer. Especial, ESPECIAL! cuando se les diga que hayan cinco meses sin ola sin viento que rico vamos a llenarse la madre lo que es la crema le agrega un poco más de espuma a la leche y 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 cogimos la primera están bien lejos para atrás nosotros y y y y y y cuando será el día de cinco meses sin y 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 también se fue y dale suavecito dale grande es una cosa grande que viene ahí dale que te lo come el tiburón levántalo si no no lo podemos comer dale dale levántalo ese ese es el primer pescado en tu vida el primero es el primero eh que paso que suena mucho que suena mucho jajajajaja ay dios mio el primero en tu vida no mentira bebé y mira que clase de rubia cogiste ojala yo las cogieras así como me gustan a mi las rubias me encantan no 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 la rabirrubia la rabirrubia vamos que nos quedo preparadas para otro tenés que seguir cogiendo viste te gustó tiburón 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 no te deja lavar en la mano no tengo fuerza en la mano pero te quiero que tú dices que rectifique que no es tu primer pescado no hace que la gente piense que es el primer pescado qué es lo que tú has cogido schoolmaster y yo sé que eres tú pero recoger recuerda la comieron ya pero te apretaste aquí dale 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 apúrate apúrate pero no fajarte con la barra y recoger el pescado apúrate que hay clases rubias mire el tiburón ahí mire el tiburón ahí dale dale mire el tiburón ahí míralo chiquita mira mira eso qué lindo está mira mira en la puntita viste y con alambre oye cuando ya tienen hambre van a aplicar como quiera mira con alambre para que vean qué pasó qué pasó tú no quieres tú no quieres comer pescado como dice el dicho para comer pescado que no no se dice así para comer pescado que es como se dice mojarse que el no no esas cosas no se dice dale 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 que pasó no le diste suficiente no entonces recoge recoge completo recoge recoge ahí dios mío prepárate para la ola que viene por ahí mira la ballena esa que va pasando por ahí eso si deja buena sola agárrate y la pica está sabrosa se puso sabrosa otra vez la cafetera no se cae esa cafetera es una araña esa cafetera es una pasan los barcos por aquí que joven esto parece que es un cruce de barcos o es que quieren pegarse a dir bluchano a ver qué es lo que ha cogido dir bluchano hay unos cuantos papaloteros de afuera pescamos bueno nos vamos cogimos unos pescaditos para comer los tiburones las pibujas nos dejan algunos pescar ya es hora de irse vamos para adentro ya para borrachita aquí está este lo leas este candela ya estoy mareado ya cuando yo te diga que engancha, engancha ¿lo dos? no, uno solo mira para esto dios candela candela 9 nudos 12 millas, 10 millas, 12 millas de viento engancha ya nos vamos vamos a hacer un beso vamos a ver si tenemos otro seguro no se puede olvidar super importante ya nos tiramos más ancla hasta que no nos quedemos afuera por la próxima pesca hay su olita de de un pie de pico y su buena olita aquí hay que estar como las arañas agarrado capitana con el barco a 5 millas rumbo a la búsqueda del grupper aquí hay buen fondo de 60 bajó a a 40 subió a 50 no, no, esto está bueno bueno, bueno mirenlo ahí, miren aquí tenemos las dos rapalitas una una blanca de cabeza roja aquí y la otra la baby tuna y la capitana la capitana hoy vaya, cogió mira, estamos en 36 pies tenemos posibilidades buenas de coger una buena pieza 5.2 millas 4.752 buena posibilidad oh, oh, oh no puede ser que esto sea un animal bebé, desengancha desengancha no puede ser Bueno, como dicen, en el mal habido es más sabrosa, que tuve que tirar mi destrabalda. Estamos en 20 pies, tuve que tirarme y destrabarla, vamos a recoger el ancla, como está la temperatura, 77, subió, la otra semana cuando venimos, estaba el frente frío ese que entró, estaba frío, ahora, tres cosas buenas para pescar submarinos, está especial. Esto se mueve, que esto es un fenómeno, Dios mío. Si, dale para el timón. Yo sabía que el ancla no iba a salir. El ancla está bien, pero bien trabajado. Ya no sé cómo los pescados se pueden desenganchar de esto. A uno lo cojo. Quedamos. 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 ¡Suscríbete! la boya y esta boya, la de atrás son las caliñas aquí en el canal como les mencioné en otros videos anteriores ¡Suscríbete! Ese era Eder el de CITO Ese estaba Mike ahí con... ¡Oye! ¡Estás acabando! ¡Estás acabando! ¡Tremendas piezas! ¡Tremendas piezas! ¡Suscríbete al canal!